¿Cómo estás, amigo Robertito? Un gusto saludarlo, mi querido Bruno. Estamos acá haciendo el post-ESPN y la previa del partido entre Colocólica y Católica. Te tengo dos preguntas. A ver. La gente quiere saber si Católica le robó a Colina en Copa Chile. No, jamás. Es una llave completamente lícita, bien ganada por Universidad Católica. Así que jamás le robamos a Colina. Perfecto, perfecto, ya. Y la otra pregunta tenían por ahí, había una pregunta más que tenían por ahí en el chat. Esa pregunta era mía, básicamente. Había otra, pero ya me voy a acordar. Se me olvidó la pregunta, se me olvidó la pregunta. Oye, ¿cómo estáis aspectado para este partido tú como hincha, como periodista, creador de contenido, comunicador? ¿Cómo estáis aspectado para este partido del jueves? Un partido que Católica, si bien ya tiene cero chance por el título, tenemos que ver que todavía puede apostar en una de esas al Chile 2, que gana Colo-Colo y que gana tres puntos. Sí, o sea, yo creo que el hincha de Católica, en general estamos esperando que se pueda ganar el partido, pero está complicado, lo sabemos. Más con el rendimiento que hubo contra la Unión Española, porque la Católica creo que en el primer tiempo igual podría haber hecho un gol. O sea, tuvo un palo, una pelota que no llegó San Pedri, que unió un juega mejor porque creo que tuvo más medio campo que la Católica, que a la Católica hoy día le cuesta mucho tener medio campo. Farías no es un jugador que sea particularmente ducho con la pelota en los pies, que le dé continuidad al juego. Y después, bueno, las expulsiones terminan desvirtuando el partido al final. O sea, la roja de Suki, la de Farías también, decir, bueno, que el partido termine luego nomás. Yo confío por la Católica porque es mi equipo, porque lo quiero, pero siendo objetivos solamente uno puede recurrir a la historia, al buen partido que le hizo la Católica a la U como para decir, bueno, se puede hacer un buen partido en el Monumental, pero de buena a primera, mira qué difícil, güey. Mira qué difícil confiar en lo que puede hacer la Católica el jueves. Oye, eso que tenía atrás, al fondo, es una estufa. Perdón, disculpa que yo soy observador. ¿Es una estufa? Sí, mira, hay una estufa acá. Ahí está el escritorio de mi polola. Ya. Y hay un scooter eléctrico. Ah, perfecto. Y esa estufa igual la usan en verano, ¿o no? No, pero ¿qué te pasa? Falto de respeto, güeyón. Oye, ¿te puedo leer algunos comentarios que en mi chat? Lea lo que quiera, lea lo que quiera, vea lo mismo y todo. Ya a ver, Fari dice, ¿qué se siente jugar un partido de promoción? Complejo, difícil, muy difícil, durísimo esa semana, güeyón. Y sin bromear, yo entré en una depresión bien profunda hasta el día de hoy, incluso a partir de eso y otras cositas. Difícilísimo. Imagínate que había partidos que se jugaban a las 12 del día y con mi hermano haciendo la previa nos poníamos a tomar tipo 10, 9 y media, 10 de la mañana. No, pero animad. Esto fue con piscola, mi hermano, yo con cerveza. No. Piscola a las 10 de la mañana, hermano, te juro. Te juro. Yo sé que la pregunta la hacían ahí tipo burla, pero está bien. Pero yo te lo respondo bien, güeyón. Fue la peor güeya que vivió deportivamente hablando, puta, con Colo Colo la peor. Y con la selección, inclusive, si lo asumo, también. Es lo peor que vivió en fútbol. ¿Pero te importa tanto la selección? No importa más Colo Colo. Ya, está bien. Es más Colo Colino que la selección. ¿Tú también, o no? De Católica. Sí, totalmente. Buena onda la selección, la quiero, ojalá la gane siempre, pero primero la Católica por sobre todas las cosas. Saludos a toda la gente que está en el chat de ahí. Acá mi conavegante, que es miembro de mi canal, pregunta. ¿Colo Colo arregló el partido con la Udeconse el 2021? No, yo creo que si hubo un partido que no hay ninguna chance de que hubiera estado arreglado el Colo Colo Udeconse, pero ninguna chance. Y tenemos que trasladarnos al partido anterior. ¿Te acordás cuál fue el partido anterior del Colo Colo Udeconse por la promoción? Con O'Higgins. Con O'Higgins. ¿Tú cachabas qué pasó al último minuto? Le cobraron un penal. Penal, bien cobrado. Bien cobrado, por cierto. Una falla de Mati Fernández, llega Falcón, gol de tomada de Alarcón. Si hubiera estado arreglado para que Colo Colo no descendiera y se salvara, te lo aseguro, que ese penal no lo cobra. Y después hubiera sido polémico, todos reclamando, dejándola cagar, pero la hueá hasta el día de hoy hubiera sido una anécdota. ¿Cachabas? Ese era el partido, y aparte que Colo Colo fue el equipo más perjudicado del campeonato, al menos la segunda rueda. Empecé a ir a ver arbitralmente el gol de Parragués que terminaron valiando por el VAR, el penal no cobraba Falcón con Cobresal, hubo otro penal por ahí que no cobraron. ¿Cachabas? Entonces, esa es como mi teoría. No es solo ese partido. Oigan, pero no se pongan faltos de respeto con mi amigo Roberto. ¿Alguien sabe que te llamas Roberto? No sé, no tengo idea. Yo Quintana. ¿En qué momento cambiaste tu personalidad a ser un reconocido influencer de Colo Colo, del Soba Nutrias que conocí yo? Es que ahora que soy famoso ya hago lo que quiero, amigo. Nada, porque tú sabes que tienes que buscarte un AKJ para que, idealmente para que sea lo más fácil posible que la gente te reconozca, porque al final la gente me empezó a decir Quintana de la nada, entonces aproveché esa hueá en TikTok. Bien, espérame, que voy a abrir la puerta porque la fría quiere salir. Mira. Ah, ya, vale, vale. ¿La fría o la frida? ¿Dijo la fría o la frida? Es buena pregunta, la vamos a consultar cuando vuelva. Ahí tenía a Gatito. Frida, pedazo de pelo tú. Ah, perdón, es que me confundo, po, weón, me confundo. Oye, eh... Frida como Frida Calo. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Oye, eh, bueno, ese partido, insisto, creo que no fue arreglado a diferencia de otros, donde un partido donde un equipo al minuto 85 iba perdiendo 2-0 y en 5 minutos o 3 goles. Esa hueá sí que es rara. Sí, es rarísimo, totalmente raro. Esa hueá sí que es rara. Oye, ayer, no sé si alguien cachó, pero en el programa ni de pie, en este güey le tiré un palo a la U por nada. Y a la NFP al final y todo, y me importó nada, weón. Y como estaba el Rafa Olarra, por eso le tiré un poco a la U, weón. Ay, sí, buena onda el flaquito. ¿Te tocó estar con...? Sí, estuve la otra vez, no sé por quién nos llamaron con el Lucas, ni el Lucas de oficial. Hablamos de la selección, pero no sé por quién cambiamos el tema y hablamos de Colo-Colo. Y de repente, el flaco no alcanzó a estar cuando estábamos nosotros, pero nos dijeron pincha el programa, un comentario, así como que, como espontáneo. Yo veo hasta Rafa Olarra y digo, no, este güey no se saca la camiseta. Y ahí como que partió un poco el tema, pero después no pudo estar en el pan. La única forma en que Correa haga un gol es que... es que haya sea... que sin que haya sea... Ay, weón, no sé, está mal reactado, weón. Se crea bien, por la chucha. Están weando porque el gol de Correa no había mar. No, no, ojo, ojo. Esa weá está, está, como se dice, mal interpretada. Tú que sois prensa y tú sois periodista, weón. Fue una nota que sacó, cooperativa puede ser, que el titular es súper mala leche y al final de la nota dice no. El VAR dice que estaba todo bien cobrado. Al final fue toda una confusión. Weón, vean esa nota hasta el final. Mira, Javier Méndez, acá viene una pregunta respetuosa. Increíble, pero real. Mi chat está siendo respetuoso contigo. Quintana, ¿cuál crees que es el punto más fuerte de esta Católica aunque estamos muy bajos en rendimiento? Mira, voy a responder lo más respetuoso. Ojo que igual acá con mucha crítica fuerte a Cruzado inclusive, azul, azul, a todos los equipos, por si acaso. No hablo solo de Colo Colo. Punto fuerte de Católica, es que puta, yo creo que el punto fuerte que tenían, se me ha ido cayendo un poco que era el técnico, el Thiago, el Thiago Núñez. Creo que el tipo llegó a cambiarlo todo. Creo que regalaron mucho sin Nico Núñez, o sea, con Nico Núñez. Y creo que es un estratega, Thiago, pero creo que se ha ido poniendo un poquito nervioso últimamente y dentro de la cancha lo que me gusta mucho es el ataque. Lo bien que anda Gonzalo Tapia con Sanpedri, se entiende muy bien. Tapia puede jugar por izquierda, por derecha, tiene potencia, Sanpedri es un buen que tiene un olfato goleador increíble. Creo que va por ahí porque si empiezo a ir al fino, Bruno, no tenéis banco. Mediocampo, se te expulsan a uno y te lesionan a uno, cagaste, y ahora tenéis dos bajas. O sea, Faría es titular, partamos por eso. Bueno, a mí me gusta Farías, pero en Católica no ha dado al ancho, estamos claros. Suki le llegó a arreglar todo a Farías, en cierto modo. Sí, Suki es muy bueno. Ampuero que ha mejorado un poco, que yo creo que fue una gran sorpresa, también otro factor importante, pero así tácticamente, yo creo que la pelota a los espacios buscando a Tapia y a Sanpedri pelotazos desde la defensa porque lo mejor que puede hacer esta Católica es saltarse en el mediocampo, creo yo. Porque creo que no le veo la herramienta en el mediocampo, así que ese es el punto más fuerte que le veo de la Católica. Sí, yo creo que por ahí va la solución para que Católica pueda hacer algo en el partido. Ayer lo conversamos con el chat después de la conversación en el F-Show y algunos ponían juguemos con un 5-4-1, un 5-3-2-1 y que sean transiciones rápidas, aguantar atrás y buscar a Tapia y a Sanpedri para alguna contra porque realmente no va a estar Suki, no va a estar Farías, yo imagino un mediocampo tal vez con Brian González que tampoco ha dado el ancho siendo un joven canterano, Canales, que Canales ha tenido más partidos malos que buenos y podría estar el gran César Pinares que ha tenido de dulce y a gracia en este torneo más de a gracia que de dulce. Mejoro mucho con Teago, igual que sin Bicuevas, pero no es suficiente para seguir en Católica el próximo año, Ponte. Ninguno de los otros desde mi punto de vista, ninguno de los otros. No, 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 si por ahí va la cosa. Buena compañero, tiene que ponerse vivo en defensa, me dice, sí, claramente. Sí, la Católica, por supuesto, porque ¿quién iría de lateral izquierdo? Y el que no mena, me imagino, que no han dado bien. No han dado bien, y si no el que no mena, ¿quién pudiera haber sido? Parot, pero Parot está jugando de central. Parot está jugando de central. ¿Cachai? Entonces, la Católica, insisto, no tenéis banca, y es raro en una Católica ver que no tengáis banca. Bueno, lleváis así, lleváis como cuatro meses todos de fichaje, es bien horrible, bien malo. Muy malo, sí, por eso también hay tanta crítica al Tati, porque está bien, uno dice, bueno, no hay plata porque se está haciendo el estadio, uno lo entiende, pero tampoco hay plata porque trajiste a Neuwen Paz, trajiste a Burdizo, trajiste a Franco Di Santo, Orellana no funcionó. Qué horrible los nombres, ninguno de esos juguetes no funcionó. Neuwen Paz, ¿cuántos juguetes Neuwen Paz, weón? Muy poco, y le hicieron contrato como por cuatro años. Está todavía pagándole a ese weón. Sí, no sé, Joaquín Torres, Lucas Milano, ¿cómo? Ojo. El otro weón, ¿cómo es el Rovira? Ponte tú también. El Sicario, ¿viste la cara de Sicario que tiene? ¿Cómo se llama? Menosi, otro también que a lo mejor no resultó, aunque mejoró, lo hizo mejor que Rovira, sí creo. Claro, que por último, los casos de Menosi y Orellana, ponte tú tú decir, ya no resultaron. Pero los otros nombres eran como, ¿para qué lo traje? El brasileño ahora. Gentilo, ¿no? Jader Gentil. Pero eso fue un capricho quizás más de Tiago Núñez. No, 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 si al final, mira, el brasileño llegó porque se estaba acabando el mercado de pases, no había nada, dijeron, oye, está este muchacho, bueno, tráigalo. Ah, chucha, ¿era como traer eso o nada? Sí. Ya, pasó acá con Cristian Santos, fue la misma, weá. Oh, es verdad, Cristian Santos, weá. Hizo un gol a palestino. ¿Era Cristian Santos o Andy Carroll en ese mercado? Sí, creo que Andy Carroll viene después que fue, me parece, fue un humo de Ávila Soto, que como que a él le llegó la información, lo que yo entiendo es que Andy Carroll sí, lo ofrecieron, no sé, a 50 equipos de Sudamérica, y claro, si tú puedes decir formalmente lo ofrecieron a Colo-Colo, de que hubiera llegado ya otra cosa, ¿cachai? Pero fue ese ofrecimiento que hacía. No hubiera que llegaran Andy Carroll. Puta, necesitamos un nombre así en esta liga porque ahora que llegó, no sé, Muniainas a Argentina, ¿cachai? A Colombia, ¿cómo fue? A De Bayorno y jugó en Colombia hace poco, o Ecuador. No, no, fue en Paraguay. Paraguay, Paraguay. Acuérdate la patada en la cabeza que metió en la Libertadores. Y se fue pulsado, man, no jugó más. Espectacular. No jugó más, metió la patada en la cabeza y se fue. Pero te ayuda, porque bueno, ahora sí, tenemos a Arturo Vidal, a no sé, Isla, Marcelo Díaz, Charly Arangui, espero que prontamente Gary Medel. ¿Y Gary Medel? ¿Qué pasa con Gary Medel y la Católica? Yo creo que Gary Medel siente que todavía está para jugar en la más alta competencia porque piensa que Gary no se ha lesionado mucho en su carrera, no ha tenido lesiones muy complicadas, entonces yo creo que ahí él siente que todavía le queda un poco de fuelle para jugar en la más alta competencia, creo que no lo ha hecho bien en Boca tampoco, para mí debería haber vuelto ahora por el nivel y al final es Gary Medel, entonces va a terminar volviendo a la Católica, no sé si es que va a jugar mucho, tal vez para el fútbol chileno igual le termine dando por la jerarquía, la categoría que tiene, pero si yo le pregunto al chat acá qué opina la vuelta Gary Medel. Hazte una encuesta, porque yo he visto mucha crítica a Gary que ya no vuelva, pero a lo mejor terminando un campeonato, empezando el humo, capaz que se lo banquen igual, hoy día yo he visto que la gente católica que no vuelva ya no fue, vende humo, a la primera que llegó Boca, se fue, entonces yo veo acá un par de gente católica que tengo acá que no lo quieren, por eso te pregunto a ti como Bruno, da lo mismo en general y lo que hay visto tú, ¿te lo bancás igual a un posible regreso ya por el próximo año? Es que es Gary Medel al final, o sea, no podés decirle que no, si está en el plantel bienvenido sea y después verá al entrenador si es que tiene el nivel para jugar o no, ¿cachai? Pero, a ver, lo que yo decía cuando estaba armando esta campaña por Gary, era, mira, Gary Medel es el jugador que más alto ha puesto el nombre de Católica a nivel mundial. ¿A nivel mundial? Pero si que otro jugador formado en la Católica ha jugado en los grandes equipos, en las grandes ligas del mundo, en grandes equipos del mundo. Pero no necesariamente tiene que ser formado, puede ser quizá otro tipo de embajador tipo Beto Costa, Pipo Corosito, igual Banco tuvo tu opinión o nada, pero la pongo en cuestionamiento. Ponte tú el, tal vez el único que está en ese nivel es Mar González. Ya, claro, que igual afuera tampoco se identificó mucho con Católica Mar González, terminó jugando en Colo-Colo, ¿cachai? Después viene a la Católica de nuevo. Y aparte, lamentablemente, cuando cumplió como 28-29 se fue a la chucha por las lesiones. Pero llegó en el Liverpool y mal no lo hizo. No jugó mucho. De hecho, la Real Sociedad creo que fue como su mejor nivel en España. Hizo un gol en Champions, ojo. Contra el Maccabi, Tel Aviv o Haifa de Rafa Olarra y con eso se metió a la Champions que termina ganando el Liverpool en la definición por penales 3-3 contra el Milan. El Maccabi, ese es tu equipo, güey, yo antes te conocía de otra forma, güey, ¿verdad? Quiero comentarle a la gente, yo le digo a San Pieri, güey, hagamos stream tipo 11, 12 de la noche, no, es que no puedo porque esto, no voy a decir bien lo que me dice, pero es de Maccabi, Maccabi Haifa, antes, cuando yo lo conocí, iba todo a güey, bueno, éramos más jóvenes, por supuesto, pero han cambiado las cosas. Te conozco hace más de 10 años, Bruno, más o menos 2012, 2013 que nos conocemos. Sí, nos conocemos como hace 10, 12 años, una cosa así, cuando cantabais de la Católica, de la Católica. Lo sigo cantando. ¿Estáis relatando en frecuencia o no? No, es que lo dejé tanto tiempo que llegar y volver, poner el miembro sobre la mesa, sobre los que han trabajado durante años por sostener el proyecto, como Mario, que Mario está haciendo una pega tremenda, bancando frecuencia cruzada, entonces, ¿cómo voy a meterme ahí y decir, no, ahora vuelvo yo, dame la posta de vuelta, como cabrón. O sea, accionista, jefe, algo, dueño todavía, director. Sí, estoy metido todavía. Échalo a todos, así funcionan los medios digitales, basta, llega y relata el jueves, güey. No, va a ir Mario, va a ir Mario. No importa, Mario te va a entender, te va a entender. Yo lo voy a ver acá en la casa con un amigo, un asadito, hueveo, y después hacer una historia, un reel hablando del partido ciego. Ah, perfecto, perfecto. Y llorar, por supuesto, espero que sea así. Espero que no, pero bueno, no sé si fue la pregunta que te hicieron ayer, porque no la escuché muy bien, pero te la hago yo, puede que sea distinta. ¿Qué preferís? Ah, si la contestaste, la vamos a reiterar. Que San Pedro rompa el récord contra Colo Colo en el Monumental con un estadio lleno, pero perder el partido, o ganar sin que San Pedro anote. No, ganar sin que San Pedro anote, y hoy día lo mismo lo dijo San Pedro en conferencias, sí. creo que a lo que más le importa al hincha de Católica es ganar este partido, ¿cachai? Da lo mismo, y yo creo que tanto el partido del jueves, como cualquier partido, creo que el hincha de Católica está bien, queremos que San Pedro rompa el récord, pero sabemos que va a pasar tarde o temprano, ¿cachai? Si ya le falta un gol, lo más. Inevitable, puede ser hasta con la U inclusive, ¿eh? Puede ser con la U inclusive. Ya, si se puede ir, indistinto si ganar yo para ti, da lo mismo. ¿Preferís que San Pedro rompa el récord con la U o con Colo Colo, asumiendo que puede ser en cualquiera de los dos? Para ti, como hincha, ¿con quién preferís? Yo preferiría que fuera con la U, porque habría gente de la Católica, ¿cachai? Ah, vale, vale, porque van a ser locales. Claro, ahora con Colo Colo va a estar frecuencia cruzada, los dirigentes, y uno que otro infiltrado, pero no va a haber mucho más. Yo conocí un par de infiltrados en un momento, que gritaban los goles, que se hacían pasar por relatores. No voy a decir nombres, año 2015, 2016, ha pasado todo. No, pero nosotros hacíamos la transmisión, hacíamos la transmisión. Mira el comentarista, po, weón. Pero, hacíamos la transmisión y el comentarista gritó el gol, se le salió. ¿Qué vas a hacer? Gol, sale, weón. Ah, verdad, que lo hice yo una vez. Estaba por el lado. Verdad, voy a contar eso. Estaba haciendo cancha para Radio La Clave, en el clásico relataba Florete, y, personaje, Florete, y la Católica hace el gol, y yo lo grito al micrófono, pero el micrófono estaba apagado. Era la única forma que tenía de celebrar el gol. Y que pasara mi hora, porque gritar gol ahí en los pupitres del Monumental, en el océano, es brígido cuando le hacen el gol a Colo-Colo, es muy brígido. Pero si no, han tratado de pegar dos veces en el Monumental. Es súper hostil esa parte. Ese sector ahí es muy hostil. Bueno, es que por eso también ahora en la Libertadores, mandaron a todos los medios de River a caseta. ¿Para qué no pasara eso? Sí, yo creo que hubo otra cosa ahí, pero bueno, se entiende un poquito. Es que fue inaceptable esa weá, me parece a mí, porque tendrían que hacerlo en todo el mundo. Imagínate que esta weá, nosotros la vivimos en Everton, en Sausalito, la vivimos en O'Higgins, también. La gente te tiraba a weá. ¿O'Higgins? ¿Qué rivalidad tenemos con O'Higgins, amigo? Ninguna. Tendríamos que hacerlo en todo el mundo. Pero ponte tú, en el Nacional nunca me pasó, y en San Carlos, porque esos sectores, había como gente mezclada muchas veces. O sea, no podías mezclar gente, ninguna posibilidad. igual, bueno, en San Carlos nosotros, acuérdate cuando la Católica le gana el 2016 a Colo-Colo con el gol de Pájaro Gutiérrez. Ahí fue un problema, porque teníamos los hinchas de Colo-Colo al lado. Fue muy malo eso, lo que pasó ahí. Dejaron a los hinchas, pero al lado, al lado, güey. Al lado de nosotros, con una reja de este porte. Y claro, hacemos el gol, porque nos habían gritado con todo el gol de Valdés. Sí, porque también había sido el último, y después viene la otra jugada de Gol del Pájaro. ¿Quién la cago en Colo-Colo? Juan Delgado, puede que la haya cagado. Juan Delgado, que se iba solo para una contra y la regaló. Ah, güey, no. Y después gritamos el gol, yo lo relato con todo, y viene mi compañero de transmisión, no voy a decir quién, y se para, y le dice, güey, se para, y es, grande. A ver, griten ahora, güey, griten ahora. No, me provoca, tío. Y había otra persona, no voy a decir nada, que estaba con un polerón de Católica, cosa que no se puede, según, no sé si reglamento, pero según recomendación de ANFP, también provocando, y que esa persona dejó más la caga, creo yo. Sí, no, sí. Hugo, es que no, no tiene que estar la gente mezcla, yo creo que tampoco se tiene que ir con camiseta a hacer las transmisiones por lo mismo. De banco. Bueno, en San Carlos está lo mismo, creo yo, porque al final es... Ah, pero un clásico, güey, Pero un clásico en San Carlos, si no tenéis visita al lado. No, no, pero a eso, igual tú, ¿cuál es esa tribuna donde nos colocaban a nosotros? ¿Cómo se llama? No fui yo, ¿cómo se llama? En Livingston. Ya, en Livingston, igual hay gente que va de todos los equipos, o sea, de Colo-Colo también había gente, no eran muchos, pero había, pues bueno, entonces como que igual cualquier güey puede quedar en la cagada, hermano. Sí, no sé. Que no sean o tus seis que no pueden meter ni gente de la Unión y de la Católica, da lo mismo el porqué, pero no se puede, o sea, es como que la mayoría, y ahí manda Colo-Colo en esa zona. Es que lamentablemente están, creo que esos pupitres de prensa están mal ubicados, porque en el Nacional, ponte tú, el partidario se mete entre medio de todo y pasa piola, ¿cachai? Pero... Una vez me tiraron un camote, si eres Nacional, po, hueón. ¿Me tiraron un camote? Colo-Colo en la U, de Colo-Colo me tiraron un camote, po, hueón. ¿Qué pasa? Pero hueón. Un malentendido. Termina el partido, tú cachai que, no me acuerdo quién era el local, imagino que la U, y la visita salió después, po, hueón. Entonces había pasado media hora, Colo-Colo había ganado para variar, y de repente, gritan, sabían que éramos los últimos de prensa que estábamos, somos chiles, y estábamos con el patrón, y de repente, como que de la barra gritan, la magia azul, la magia azul, de la nada, la magia azul. Y patrón entendió, así como que, sí, decía, sí, la magia azul, decía. Pero lo que decía patrón, era que la magia azul ya había subido el audio, que era típico que la gente se burlaba, po, hueón, ¿cachai o no? Entonces desde la barra de Colo-Colo, la magia azul, el agua de patrón, sí, sí. Y empezaron a enojarse los hueones, empezaron a sacar esto, los concretos, que siempre pasa con las barras, empezaron a tirarnos hueás, hueón, bromear, 30 metros, hueón, 30 metros, por malentendido el patrón, decía. Oh, conchetumar, hermano. Pero sí, lo que decís tú, igual ahí es donde menos problema había, ¿cuál es el tema? Que más los que somos más gorditos, más guatones, no cabíamos ahí, te imagino, o menos Ramírez, no cabía, ¿cómo se llama este hueón? ¿Cómo se llama ese hueón? El Alfonso, Alfonso Magallanes, tampoco cabía en esa barra, ¿cachai? Imagínate, no era muy cómodo, pero sí, por lo menos no te pasaba eso, que la gente estuviera ahí tan cerca, por ejemplo. Saludo a los chats que no están viendo, a los que están viendo ahí en Quintana, saludo a los que están acá también, con la U de chilena sería maravilloso, además sacamos la U del campeonato, el sueño de todo cruzado. ¿Te imaginas? No, pero ya doble chilena sería demasiado, hueón. Por último, un gol al último minuto, que les dé el triunfo a la Católica, yo ese día voy a ser más cruzado que aplaudir Paco, hueón, te juro. Al Estadio San Carlos de Apuquindo va gente que es del sector, quizás más acomodado, y ellos obviamente, tú les pegáis con la seguridad, aman a Carabineros, aman a las Fuerzas Armadas, no digo que esté mal, yo estoy en contra de eso, sí, pero no digo que esté mal, esa es su visión, y está en mi visión. Y ven a Carabineros, había sido el estallido, estaba haciendo parte del estallido, había sido muy cercano. Sí, estábamos por ahí. Se entiende, pero lamentablemente para la gente católica, que está con el mote de Cuico, se viralizó, y yo la cagasta al día de hoy, que todavía no juega. Te escuché, fue controvertido esto, tu tema, tu video, creo que fue un video, que la gente católica no es Cuico. Me gustaría que pudiera, si querías indagar, ahondar un poquito en eso, porque fue bien interesante, primero, lo que tú propones, y segundo, lo que la gente igual te contestaba. Pero es que es lógico, porque al final, yo tengo, yo tengo cierta tonalidad, y hablar como Cuico, pero porque yo hablo bien, porque puta, porque tuve buenos colegios, tuve una buena situación, y además, yo me tuve que arreglar mucho, el hablar en DirecTV, tuve que hablar demasiado neutro, para hacer la transmisión internacional, entonces, yo hablo muy, muy neutro, entonces claro, además de que yo hablo neutro, de que tengo apellido italiano, a pesar de que mi familia, no viene de un estrato acomodado, en sus orígenes, que mi abuelo, weón, salió a los 16 años de la vida, desde Tucumán a Buenos Aires, a luchar la vida, y que mi abuela es descendiente, de indígenas argentinos, pero, pero igual, o sea, al final, el producto que termino siendo yo, es una imagen que puede entenderse, como Cuica, pero el hincha de Católica, en general, no lo es, ¿cachai? si yo veo a toda la gente que participa en estas transmisiones, la gente que me saluda en el estadio, la gente que veo en el estadio, el normal del hincha de Católica, no es Cuico, ¿cachai? y creo que, hay gente Cuica, por supuesto, en la Católica, que, como lo hay en todos los equipos, pero, claro, se nota mucho también, en algunas ocasiones, o, llama más la atención el hincha Cuico de la Católica, que el hincha común de la Católica, que, de origen sencillo, que, se pelea las monedas para ir al estadio, weón, que se tiene que pegar, el pique de Maipú, de, de, de Quilicura, que me encontré, los Renca, bueno, que son, los jefes de la barra, entonces, por ahí va, mira, acá hay varios, dicen que somos Cuicos, no pasa nada, se lo dice Conchalí, soy tan Cuico, que estoy comiendo pan duro, weón, ya, pero Dan, que eso es de pajero, weón, no, no es de, claro, soy de Católica, del puerto al paraíso, negro, chico, guatón, me veo súper lindo en San Carlos, gritándole a los árbitros, los niñitos rubesitos, me quedan mirando, no sé por qué, pero mira, igual, ese tema, ese tema de los Cuicos y no, y puta, igual van con lo que estáis diciendo, y más que bancar o no, yo acá no tengo nada que bancar en realidad, es más que escucharte, pero si hay un tema que ha pegado muy fuerte, que es desde que salieron de San Carlos ahora, por la reconstrucción del estadio que van a tener, va a ser ejemplar, de hecho, más paréntesis, para mí, para mí, Colo Colo no puede aguantar que Católica tenga un mejor estadio que el Monumental, ese blanco y negro se tiene que poner las pilas. Debería, es impresentable el Monumental en las condiciones en las que está. No, terrible, el Monumental y San Carlos, el antiguo, eran horribles para mí, ambos, el Monumental yo lo echaría abajo, lo encuentro asqueroso, el San Carlos de Aboquindo viejo se parecía mucho, salvo algunos temas asquerosos, vi ratones en San Carlos, pues bueno, y en Monumental también, te juro que yo vi ratones, tú cacháis que nosotros pasábamos en los estadios de repente, hasta cuando no jugaban nuestros equipos, uno al Monumental, el otro a San Carlos, bueno, la cosa es que me llama mucho la atención, hasta por ahí nomás, y acá a lo mejor, si es donde viene el mote de Cuico, y puede llegar a tener una relevancia, que vayan en Bicentenario de la Florida, no va tanta gente, en Santa Laura, ni decir, en Rancagua, bueno, es más difícil por la distancia, la gente de Católica, que va a San Carlos de Aboquindo, no está bajando mucho, desde que les quitaron la posibilidad de jugar allá por la reconstrucción, ¿qué pasa ahí? Me llama la atención, que un equipo tan grande como Católica, no termine llegando, no bajes, es que no quieren bajar, esa es la sensación que me da. Es que, yo creo que el hincha Católica, además, es muy cómodo, entonces, por ejemplo, yo le he dicho a muchos que decían, no, no voy, porque el tema de los estacionamientos, es medio complicado, un hueveo, puta, pero ir en metro, hueón, es lo, mira, excepto los últimos dos partidos, yo me quedé, por ejemplo, el partido del domingo, me tuve que, me tuve que tomar un Uber, porque quedé tirado en la combinación con Tobalaba, ¿cachai? A las once de la noche. Claro, que hay tirado en la combinación, ¿qué hay a hacer, hueón? Sí, después, el partido anterior, ahí me bajé en Colón y tuve que hacer lo mismo, ¿cachai? Entonces, así como me pasó a mí, que yo, por suerte, y soy un agradecido de la vida, que, gracias al trabajo que estoy teniendo, puedo financiar vivir en una comuna donde me puedo tomar un Uber a las once de la noche y no pasa nada, ¿cachai? Pero hay mucha gente que no, ¿cachai? Entonces, no sé, hay gente que venía de Maipú, de Quilicura, te insisto, de Paine, de muy lejos, y que le cuesta mucho ir al estadio, ¿cachai? Que ese es el hincha común de Católica, porque hay mucho hincha que es cómodo, que le queda al estadio más cerca, y que dice, bueno, voy, se me queda cerca, y si no, no. Por eso te dicen, dicen también que son cuicos, porque sabemos quiénes son los que no bajan, va por ahí el tema, entiendo tu otro punto, porque hay mucha gente de Católica. Porque contra Unión se llenó el estadio de la Florida, punto de tu, ¿cachai? Había casi 10.000 personas. ¿Es clásico con Unión? No, 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 Quintana. No, güey. Yo te pregunto, es clásico con Unión. No, no, güey. No, ese no es mi clásico, güey, basta, basta. Perfecto, está bien. ¿Cómo hacer mi clásico Unión Española, güey? ¿Clásico Independencia, amigo? No, basta. Los partidos siguientes de Unión y Católica son muy buenos, me acuerdo de un partido en San Carlos, son buenos. No sé, hace cuántos años, de haber sido como hace 8 años, estaba Scotty en Unión, Diego Scotty, porque Andrés Scotty era de Colombia. Diego Scotty. Diego Scotty. Y de repente, me acuerdo, íbamos bajando, porque, ya sabes, no sé, ¿por qué mierda? tú cachai que ahí se forma un taco culiado grande hasta llegar a los domínicos, pues bueno, entonces, el estadio estaba lleno, y con Patrón bajamos, creo que estaba Patrón, bajamos caminando hasta el metro, en bajar no es tan complicado, en subida es más mascótico, y por ahí por Paul Harris puede ser, yo no cacho mucho para allá, porque tú sabés que yo no puedo entrar mucho para allá, yo soy de la cisterna, no más. No, no, es por Paul Harris. De repente, cachan algunos hinchas de Católica Scotty en el auto, y le empiezan a tirar pollo al auto, y la weá, se bajó a Andrés Scotty como a calmar la situación, y fue peor, y el weón tomó el auto, se subió, iba manejando la mujer probablemente, ¿cachai? porque como, él no iba manejando, se baja, se tienen que dar vuelta contra el tránsito, y arrancar, hay una weá así, el tema fue, fue un partido donde el árbitro tuvo que salir, ¿te acordás? no me acuerdo que árbitro fue, que quedó la cagada en el partido, el árbitro tuvo que salir por las canchas que están abajo, se salió muy fondeado, no sé si fue Pablo Pozo, no tengo idea, fue un partido así, y fue mal pico hermano, yo vi esa weá hermano, te juro que yo la vi, si alguien más la vio en tu chat, que iba al estadio, que confirme weá, empezó a tirar un weá a Scotty weá. Va a responder alguien, si yo le tiré un pollo. Pero weón, la gente católica se calentó mal weón. Sí, pero es que, yo creo que el hincha termocéfalo, lo tiene todos los equipos al final weón, todos los equipos tienen el hincha, que de repente se saca, se vuelve loco weón, y que, no entiende que esta weá es fútbol, o sea, hoy día, o hace un par de días, retuiteé, que decía weón, si tú vayas a pegarle weón, a una persona que tiene la camiseta de otro equipo, es porque tú no entendías una concepción de lo que es la sociedad, de convivir con otras personas weón, ¿cachai? O sea, creo que es una cosa que lamentablemente estamos muy mal como sociedad, no solo en Chile, porque esta weá la vive en todos lados, la vive en Europa, tal vez solamente los gringos que tienen, que no les importa el fútbol weón. Es da lo mismo weón, pero claro, pero esos weón son tan raros que entran a un colegio weón, tú cachai, ¿qué pasa ahí? No, 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 tranquilo, por eso te digo, tú cachai, ¿qué pasa ahí? Sí, sí, sí. No, así es complicado. Tengo pregunta acá. Dale. Pregúntale a Bruno si prefiere que salga campeón en el Colo para que no se aleje en campeonatos la U o la rivalidad con Colo Colo es más. Absolutamente, yo prefiero que salga campeón en Colo Colo antes que la U, sin lugar a duda, y no ahora, porque por la cercanía de los títulos, sino que toda la historia. Ya, el hincha de Católica en general creo que le tiene más mal a la U que a Colo Colo. Hay un hincha de entre los 40 y 50 años que en los 90 la rivalidad era entre la Católica y Colo Colo porque la U estaba muerta, que le tiene más mal a Colo Colo. Pero en general yo diría que el hincha de la Católica le tiene más mal a la U. Porque, ponte tú, en 94-95 pelearon títulos, no sé si en los dos años, pero en uno sí o sí, y después en 97, eso fue la Católica con la U. Y en 97, Católica gana la apertura, porque se dividió Colo Colo en clausura. Sí. Católica nos gana una final, de hecho, fue una final, y aparte nos enfrentamos en cuartos de Copa Libertadores, donde Colo Colo llega a la semi. Entonces, hubo como mucha rivalidad, particularmente el año 97 entre Colo Colo y Católica. Hubo un partido también con juveniles, que fue, puede ser, en clausura 97, que se jugó como a las 10 de la mañana en San Carlos de Apoquindo por un paro, donde hizo un gol de 12, de hecho. Entonces, pasaron como cosas muy raras, y hubo mucha tensión entre Colo Colo y Católica. Imagínate dos equipos chilenos peleando cuartos, ¿cuándo lo íbamos a pensar, hermano? No, puta madre, ¿qué tiempos? Tiempos del Beto Costa, de Rosen, y bueno, y un montón de otros güeyes en Católica, un tremendo equipo. Siempre me gustó mucho ese equipo de Católica. Que era en otros tiempos el fútbol chileno también, si también hay que entenderlo, que había mucha más plata en el fútbol chileno, de lo que hay ahora, donde el fútbol chileno está mucho más atrás, que otros países. O sea, estamos atrás de Colombia, estamos atrás de Paraguay. Hasta de Ecuador, güey. De Ecuador, estamos más atrás. Tengo una pregunta, esta güey, yo tengo mi visión bien marcada, y la gente de la U siempre no está de acuerdo conmigo. Para ti, y para la gente católica de tu chat y de mi chat, ¿qué es más importante? Atentos. ¿Qué es más importante? ¿Llegar a una final de Libertadores y perderla? ¿O ganar una Copa Sudamericana? Para mí es ganar una Copa Sudamericana. Es más importante. Es que es un título, ¿cachai? Nosotros nos acordamos de un subcampeonato de la Católica, de la Libertadores, ¿cachai? Pero no la ganaste, ¿cachai? No tenía ese título internacional. O sea, hoy día a la Católica le convendría más para acercarse a la U, en cuanto a títulos, ganar una Sudamericana antes que tener una final de Libertadores. ¿En tu chat qué dicen? Porque he visto, para mí, yo sé que la gente de la U no está de acuerdo conmigo, es más importante una final de Copa Libertadores para mí. Mira. Porque la Sudamericana está por debajo, pero por mucho de la Libertadores. Entonces, la Católica, bueno, tuvo la consideración de que pudo jugar la Interamericana, porque Sao Paulo tuvo ahí un tema con Calendarios, con Conmebol, y pudo ganarla, con Sapri, San Carlos, un partido muy bonito, pero no sé qué dice la gente, si hay alguien que opine igual que yo en tu chat, ¿no? Hay dos que ya dicen la final de la Libertadores. Mira. Vale. Estoy... A mí me gustó tu respuesta. No fue termo, güey. Me sorprende para bien tu respuesta. Libertadores, no güey, la final de la Libertadores. Final de Libertadores. Bueno, gracias a esa final, tenemos una Interamericana, algo de algo, representa más el título, pero tiene más mérito la final. Claro, es que eso es. Tiene más mérito llegar a una final de la Libertadores, pero a nivel de palmarés, pesa más tener el título de la Sudamericana. Vale, vale, bien, bien. Yo, yo como digo, estoy... La mayoría dice final de Libertadores, mira, yo pensé que iban a, que alguno iba a decir que ganara Sudamericana. Bien. Pero me gustó tu respuesta igual, porque al final, claro, lo que dice la gente de la U y también es válido, que de los segundos nadie se acuerda, ¿cachai? De los campeones se acuerda, pero considere, contemplemos que las copas son muy distintas. Sí, pero yo voy a salir en pelotas, pero si tal, le celebró una Sudamericana, no una Subcampeonato de Libertadores. Depende, depende, claro, en Chile sí, en Chile sí, probablemente no vaya a celebrar un Subcampeonato de Libertadores, lo más probable es que esté llorando durante un año completo. Claro, totalmente. Pregunta a la Quintana, ¿cuál fue el clásico que más le dolió? Uy. Todo con respeto. Muy bien. Hay varios, con Católica, por ejemplo, el 2-0, el del 2021, cuando le cae la hueá a Blandi. Uy, qué hueón más hueón, qué hueón es más hueón. Una tontera, pero también, aparte que fue un baile, que lo estábamos recordando, se tomó ayer en ESPN, el tema del baile de Pinaria, de la Fuente, hueón. ¿Qué más? Hubo otro hueón que jugó muy bien, se me olvidó, hueón. Pero me dolió mucho, porque yo también estaba en el estadio, lo pasé muy mal, porque aparte, las bombas lacrimógenas, quedó la cagada con carabineros afuera, había gente que estábamos refugiando, gente en las cabinas, hueón, en las casetas de prensa, no sé por qué ese día estuve en caseta, fue una hueá muy insólita. Estoy seguro que ese día estuve en caseta, estábamos refugiando gente ahí, hueón, y lo pasé muy mal, pero una de las que más me dolió del último tiempo fue la de la Supercopa, Colo Colo iba ganando 2-0. Oh, el 4-2 con Poyet. Y si me apuráis, fue el último triunfo de Católica sobre Colo Colo. Puede ser que sea el último triunfo de Católica sobre Colo Colo. Gran partido de Gonzalo Tapia, debutó el Colo Gil con un gol. Sí, de hecho, estaba en el estadio ese día. Hasta Marcelino hizo un tremendo partido, hueón. Sí. Hubo, Valver Huerta, hueón, ¿cachai? Puch lo tenía loco esa vez, acá me recuerdan. Puch es tremendo, hasta el día de hoy. De hecho, Puch me aburó mucho cuando llegó a Católica, hueón. Ese hueón era bueno, porque bueno, en la Copa, ¿cuándo llegó a Católica Puch, más o menos? 2018, Ya, ese hueón me aburó mucho, tipo 2015, 2016 con la selección, y en Católica el hueón la recontra rompió, hueón. Ahora tiene 30 años y el culiado sigue máquina. Pero ese fue uno de los que más me dolió. Y para atrás, hueón, puta, los típicos donde estaba el Vichy Fuertes, Colo Colo, hubo dos partidos, no me acuerdo, tipo 2007, no sé si era el Vichy Fuertes del delantero, podría haber sido el Polo Quintero, donde Colo Colo iba ganando 2-0, y nos dieron vuelta el partido, hueón. Puede ser el Selma me va a expulsar de Valdivia, ese tipo de partidos. También, hueón, eran partidos súper buenos, y lo revisaba ayer Católica, en todo lo que eran los 2000, tipo 2003 en adelante, adelante trajo a, bueno, es bueno, Polo Quintero, Prato, reciente mencionaba Vichy Fuertes, en el medio también, traía un argentino bueno, que podría haber sido el Kitu Díaz, Buenanotte en su momento, que fue el último, ¿cómo se llama este hueón, el que tenía un hermano, que era muy bueno? Botinelli. Botinelli, ¿cachai? Y había Conca, ni decir que Conca, era un tremendo jugador. Para mí Conca es mi jugador favorito en la historia. Era muy bueno, fue el mejor pagado del mundo, después de irse a Católica, se fue a China, no me acuerdo, fue el mejor pagado del mundo, amigo, era tremendo. Y Católica siempre tenía un buen arquero, un buen central, un buen 10, y un buen 9, la estructura, y claro, y harto juvenil, pero me dolieron más o menos esos partidos, los 2005, 2007, que son los que te digo, que no me acuerdo bien, el 4-2, y el 2-0, porque igual fue, esa hueá, podría haber sido un 3-0 incluso. Sí. No, tranquilamente. Duele perder en casa. Oye, acá hay una buena pregunta, y un buen comentario, para analizar en general, porque en los últimos años, en general, que lo dice Danque González, que es miembro de mi canal, a quien se lo agradezco mucho, han bajado los clásicos últimamente, ni decir, el nivel de los clásicos, está mal, fome. Sí, de hecho, creo que los clásicos, no sé si la U con Católica, han bajado tanto, porque ha habido un par de partidos buenos, Colo Colo, la U, ha sido partidos terriblemente fome, salvo quizás el triunfo de la U en Monumental, por el morbo de que ganó la U, y que también lo hizo muy bien, pero Colo Colo Católica, de hecho hubo harto empate en el último tiempo. Sí, mucho empate. Colo Colo lleva 10 partidos sin perder con Católica, en todo ámbito, y me acuerdo, 4 o 5 empates, 4 o 4, pero hueás malas. Y muchos ser así, hueón. Sí, hueón para el Loli, así que baja mucho, y bueno, tiene que ver con lo del fútbol chileno, hueón. Es una crisis total, si esta hueá, lo de la selección no es coincidencia, ¿cachai? No, 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 Que tengamos que aplaudir que un equipo llega a cuarto de final, hueón, después de harto tiempo, de 5 o 6 años, hueón, te muestran mucho de lo que estamos viviendo. Mira, acá hicieron una encuesta, Bruno, de qué valía más, si la final de Libertadores y perderla o ganar Sudamericana, 72% de las preferencias votó final de Libertadores, Libertadores y perderla. Es que, a ver, vale más la final de Libertadores y perderla, creo yo, más con el poderío que tienen los equipos brasileños y River y Boca hoy día, ¿cachai? Pero al final si me preguntáis qué preferiría yo, yo preferiría ganar la Sudamericana. Sí, estupido, por eso le hice la pregunta. Es que, por eso, la pregunta es, ¿qué vale más? Vale más la final de Libertadores, ¿qué prefiero yo ganar la Sudamericana? Eh, no, también, por eso que me gusta hablar, por ejemplo, esto se lo quiero preguntar a alguien de Unión también, creo que lo he hecho. De Cobreloa, por supuesto, que tienen dos finales de Libertadores, creo que ahí, ahí la respuesta puede variar un poquito, pero son dos, ¿cachai? Claro. Temos que igual las perdiste, pues entonces, un equipo que el próximo año probablemente no esté con nosotros, Cobreloa. Efe, oye, el único, si lo sé, no gana, cachá, mira, fútbol digital, acá lo dice en YouTube, muy buen comentario, si lo sé, no gana, es la peor racha contra Colo Colo en toda la historia. Buen dato. Igual hemos jugado a hartos partidos en el último tiempo, entre Supercopa y Copa Chile, weas que antes no pasaban tanto, no sé si es el peor partido en años o en partidos, que estaría bueno que ahí nos comentara, que son diez partidos, pero son tres años. Claro. Oye, acá, mira, mira este nombre, San Pierineta, mi ídolo, mi ídolo, Steven, se llama Steven, pero está como San Pierineta. Me pregunta, si es que llevarías a Falcón y a San Pierineta, y a la selección. Qué buena pregunta, lo hemos discutido y voy a contestar, lo hice un video en mi canal de YouTube, principal, Quintana Chile, hoy tengo dos, el otro es Quintana Fútbol Chile, y ahí contesté, pero lo voy a decir ahora, porque se dieron el tiempo para preguntar. Yo los llevaría a ambos, y yo sé que acá mucha gente me va a matar, lo tengo claro. Estamos tan cagados en la selección chilena, que no perdemos nada, con llevar a Falcón ya el próximo año, porque no puede ahora, y a San Pedri. Falta gol, en el ataque, falta gol. Lo peor que puede pasar es que jueguen mal, y no lo llamáis mal nomás. La chaga Falcón, probablemente va a poder jugar cuando Chile ya esté eliminado, probablemente, en caso de, si está eliminado, ya va a estar definido, no perdís nada. Lo de San Pedri, Eduardo Vargas no está rindiendo, Damián Pizarro no está jugando, lo de Felipe Mora está jugando en una liga de universitarios, Eduardo Vargas. ¿Qué otro nueve hay por mano? ¿Dávila nueve? No, si no hay. Entonces, como te digo, es bien cuestionable la respuesta, y cuando, puta, a mí San Pedri me cae como las huevas, yo te lo voy a decir. Pero, si vamos a ver por el bien de la selección, a mucha gente le cae mal San Pedri, entonces, la gente que le cae mal me va a contestar mal, pero no nos sobra nada, hermano, que juegue, no sé, no titular, pero que juegue 20 minutos contra, ya no contra Brasil, contra Perú, o 30 minutos, y si no lo hace bien, bueno, se probará con otro, pero yo sí probaría, por lo menos. Ojalá era amistoso, pero no teníamos ventana de amistoso. es que a mí lo que me gustó, en uno de los comentarios que leí, decir, yo jugaría con San Pedri, si es que son necesarios los puntos. ¿Cachai? Porque, porque San Pedri podría jugar recién el próximo año por la selección, también hay que, tiene que quedar claro eso. Entonces, si Chile está, si el próximo año, Chile está con la opción, de, de pelear un cupo, para el mundial, claro, ponlo a San Pedri, porque te falta gol, pero si no tenía opciones de ir al mundial, San Pedri tiene, 36 años, el próximo año cumple 37, entonces no estáis proyectando un jugador en la selección. Claro. ¿Cachai? O sea, si estamos eliminados, claro, prefiero probar, claro, tenéis razón, si estamos eliminados, no llamarlos, porque prefiero probar cabros, para ir moldeándonos, moldeándolos, perdón, para un próximo proceso, que es por los puntos pueden ir. Sí puede ser, es más, probaron a Matías Saldívar, en un partido amistoso, lo probaron en el Panamericano, mal no lo hizo, y lo volvieron a llamar ahora, y mucha gente decía, bueno, pero ¿cómo va a llamar a este weón? Que no nació en Chile, la típica, que juega en la liga chilena, Falcón puede hacerlo perfectamente, y San Pedri ni decir, un weón que dice. ¿Cuándo Brereton, que guerra contra gringo? No, sí, sí, pero yo creo que lo que se le cuestiona a San Pedri, uno que es de la católica, dos la edad, y tres, el hecho de que juega en la liga chilena, si no tenéis dónde echar mano, va a ser el quinto campeonato, donde el máximo goleador, puede dar la opción por último, si lo hace mal, bueno, va buena nomás, probáis a otro. Dicen Bruno Bartichotto, podría ser Tapia de 9, también es una opción. Lo he leído mucho, a mí me gusta mucho Tapia, pero me gusta más como segundo delantero, que como 9, probablemente tal. Creo que ese juega puede potenciar mucho el 9 de turno, la potencia que tiene ese juega. Sí, no, sí. Puta, va a ser una durísima baja para Católica, si es que se termina por confirmar de ir. Hoy día lo que dijo San Pedri, era como más, ojalá lo disfrutemos estos últimos partidos, si es que se va, que le vaya muy bien, y era como, conche su madre, pero si tal que hace una semana me dijo que, que era optimista con las negociaciones con Tapia. Agradece que no se fue ahora a mitad de campeonato, porque pudo haberse ido, pero bueno, lo que pasa es que como se fue a Aravena, yo creo que intentaron retenerlo lo más posible a Gonzalo Tapia. Sí. ¿Pero cuánto le pudiste sacar a Tapia? ¿Cuántas son las ofertas por Tapia en cuanto a monto? Millones de dólares. Pero es que piensa que las ofertas que pudieron haber llegado ahora, por Tapia, tampoco iban a ser muy altas, porque eran seis meses de contrato nomás. Ah, vale. ¿Cachai? Entonces, que fue lo mismo que el Nacho Saavedra, que cuando llegaron ofertas por él, también le quedaban seis meses de contrato, y era como, puta, prefiero dejarlo libre, ¿cachai? Que venderlo por dos chauches y quedarme con ese puesto acéfalo. Ya, vale, ese niño se mató la carrera así. ¿Dónde está ahora? Está jugando en la segunda división de Rusia. Para mí. Ahora, venía muy mal en Católica, pero para ir a Rusia, weón, o sea, yo esperaba que por lo menos se fuera un mejor equipo. O sea, entre jugar en Católica y la segunda división de Rusia, está bien, Campos San Fríos, perdón, Bruno, perdón, pero me quedo en Católica. No, no, está, es uno de los mejores amigos de mi hermano, así que sé sobre el tema. Ah, mira, mira, vale. vive en Sochi, que Sochi es como el Iñiza de Rusia. Entonces vive en un lugar a toda raja, gana bien, está viviendo, se va a casar con... La competitividad, pero weón, lo competitivo, lo deportivo. Esa es una cosa, mira, yo la otra vez decía esto, se me olvidó sacar clip, porque soy muy pajero, pero yo, si fuera gerente de la selección, que no lo voy a hacer nunca, espero que no, o técnico, tampoco lo voy a hacer, yo impediría que los jugados, o sea, no llamaría a weones que estuvieran en el fútbol, no competitivo, o mejor dicho, no llamaría a weones que privilegiaran lo económico por sobre lo deportivo, que hagan lo que quieran, yo no les puedo prohibir nada, pero si quieren estar en la selección, el weón que privilegie lo económico, haga lo que quiera, disfrute sus millones, sus camellos, lo que quiera, pero la selección no viene hasta que esté en un fútbol competitivo. Yo por lo menos diría eso. Bueno, creo que lo dijo ahora Van Gaal, ¿quién es el entrenador de Holanda? ¿Es Van Gaal? Creo que sí. Van Gaal, no sé si se habrá ido, ese weón fue el que tuvo problemas con todos los weones que he estado. Bueno, el entrenador de la selección neerlandesa dijo, yo no voy a citar a ningún jugador que juegue en Arabia, porque no es competitivo, pero sí a Memphis Depay que juegue en Brasil. Ya, vale, bueno, Brasil es competitivo de todas formas, ahora el tema es que, ¿cómo lo mirarán ellos por ser Sudamérica? No, no, pero eso dijo, o sea, que la liga brasileña lo veía así. Pregunta a la Quintana, ¿qué opina sobre que quieran eliminar dos categorías de fútbol formativo? Es que me calienta mal esa weón, yo puedo estar puteando a todo el mundo durante una hora, lo guarelo, weón, encuentro que Pablo Milad, bueno, aquí también el Consejo de Presidentes no se pueden hacer los weón, porque también... si son los principales responsables. ¿Y sabés cuál es el problema? Que el Consejo de Presidentes, ¿a cuántos presidentes tiene? Si son los, ¿cómo se dice? Los accionistas, los que están ahí de la sociedad enónima, los que están ahí influyendo, weón, ¿cachai? Son más que los presidentes, son, ¿cómo se dice? Los Moza, los Vial, bueno, los mismo Tagle, Clark, todo eso, weón, más que los presidentes en sí, y Milad les tiene que rendir cuenta, la opinión, weón, van a hacer eso para poder, ¿cómo se dice? Recortar gastos, weón, o sea, vaya a dejar un montón de cabros sin jugar más a la pelota, y van a tener que dedicarse a otra weón, más de 50 técnicos sin trabajo, esa es la solución realmente si ya estamos cagados de juveniles, que salen dos juveniles buenos por año con suerte, que después se pierden por lo demás, o están cagados en la cabeza los weones, o están funados, o van a ser funados, la mayoría de jugadores juveniles, y vaya a recortarla, hermano, esa es la solución, fusionar liga, yo no lo había visto en ningún lado, tenemos problemas de juveniles, lo que quería hacer es fusionar liga juveniles, weón, no, yo no lo entiendo. Es un desastre, o sea, el fútbol, mira, un gran reflejo de lo que es hoy día el fútbol chileno a nivel de formación de jugadores, es ver la Champions, vaya a decir, pero ¿cómo vaya a decir, weón, no hay ningún jugador chileno en la Champions? Yo no sé, esta Champions no tenemos ninguna después de un montón de años, no sé, 15, 20, no sé, ni uno, pero ni un jugador chileno jugando Champions, weón, imagínate el nivel en el que están nuestros jugadores, y en la liga más importante del mundo, el único jugador que juega es Brereton, que rompió el récord de más partidos seguidos perdidos, o sea, sin ganar. Después viene Gaby Suazo y Osorio. Y Gaby Suazo que juega en un equipo de mitad de tabla. Bueno, Maripán lo mismo, el Torino, ¿cachai? De Francia, Maripán juega en un equipo de mitad de tabla de Italia, Osorio está jugando bien en Dinamarca, weón. Dinamarca, ojalá, ojalá que la rompa, pero ¿sabéis cuál es lo que me gusta? Ojalá, pero... Una weón que me pelota mal, weón, es que tu principal inversión tienen que ser las fuerzas básicas, los juveniles. ¿Y qué están haciendo? La están reduciendo, o sea, es entender nada de este deporte, entender nada del patrimonio. Y ojo que los equipos tampoco pueden pasar colado, si no están saliendo jugadores jóvenes buenos, los equipos, los tres grandes particularmente, y quizás la unión, los weónes tampoco pueden llevársela a pelar, porque no están haciendo... No, si... Bueno, en la Católica acaba de haber un cambio, en las divisiones menores salió Rodrigo Estudillo, entró el Milo Mirosevic, a cargo de las divisiones menores, a quien quiero entrevistar, estoy tratando de hacer las gestiones para tener un diálogo del Milo. Me da lo mismo la carrera del Milo, si de la carrera del Milo han hablado todos, pero quiero saber qué van a hacer con la formación de jugadores, porque al final... Mira, hoy día voy a contar una infidencia. Me escribió alguien cercano a un jugador que le molestó una crítica mía a él. Ya. Pero... Pero yo quiero que entiendan una cosa cuando yo hablo, cuando yo critico a un jugador que creo que nunca lo hago con mala leche, ni con mala intención. Pero ustedes entiendan que equipos como la Católica, como Colo-Colo, como la U, debería ser. Trae tres, cuatro extranjeros buenos, los mejores del fútbol chileno, y lo demás tienen que ser puros jugadores formados en casa. ¿Cachai? Y eso no pasa, o sea, no puede ser que hoy día en la Católica jueguen jugadores que... de medio pelo, que le estén quitando el puesto a los jugadores de las inferiores. No sé si eso, o es que los jugadores de las inferiores no vienen bien, o es que el proyecto del club está mal enfocado en este momento. ¿Cachai? Hay una respuesta clara, Bruno, representante, representante. Amigo, no nos hagamos los huevos. Puta, es que no tengo cómo chequear que sea así. No, es que acá, yo creo que, perdón, es inchequeable. Es inchequeable, no hay nada que chequear, amigo, acá, es la lógica, incluso déjame agradecer a Nico ahí que se rajó con una luquita, muchas gracias, guachito. Grande. Es obvio, hermano, si tú sabés que vienen los representantes, cuando tú estás buscando algo, te ofrecen jugadores, y te dicen ya, del corral, como se dice, como dice Guarelo, tenés tanto, yo te ofrezco tal hueón, y aparte, el hueón que te ofrece jugadores, que son jugadores porongas, muchos de ellos, te ofrecen sponsors, ¿cachai? Te ofrecen jugadores, el sponsor, el hueón es corneta, te quita jugadores cuando quieres, entonces, lamentablemente, estos hueones ya entraron en el equipo grande, Felicevic, están los tres equipos grandes, ¿cachai? Diciendo que en Católica y en Colo-Colo, los quisieron alejar un poquito, pero tienen jugadores, lamentablemente, así Bruno, y por eso seguimos trayendo jugadores porongas, y en Argentina está pasando lo mismo, la diferencia que en Argentina, hay hueones buenos. Claro, me levantas de una piedra, y te sale un hueón muy bueno, en cualquier equipo. Exacto, entonces acá, entre las sociedades anónimas deportivas y los representantes, estamos hasta la corneta. No, y además, pero es que piensa que, si hay muchas cosas que la formación de jugadores también está muy mal, por ejemplo, yo no entiendo, como hace tantos años, no existe un torneo de reservas en Chile, hueón. ¿Cómo no va a haber un torneo donde puedan jugar los jugadores de proyección, que puedan agarrar rodaje, y donde puedan comenzar a retomar nivel jugadores titulares, por ejemplo, que están volviendo de lesiones, y todo? O sea, hoy día, Colo Colo hoy día tiene dos equipos, ponte tú, pero creo que es el único equipo chileno que podemos decir que tiene dos equipos. La uno tiene dos equipos. Imagínate que los suplentes de la USE en el Nico Guerra y Luciano Pons, la Católica, menos mal que tiene algunos juveniles que proyectan cosas interesantes, porque si no, también tendríamos cualquier cosa en la banca, ¿cachai? Pero ponte tú, ¿cómo lo hace Cobresal? No, tenés que ir a buscar jugadores. Sería solamente, claro, para rellenar la plantilla, te va a salir más caro, podés jugar con juveniles, pero ahí te podría hacer la pregunta ya, pues entonces mejor ocupa la liga de juveniles, porque de repente, claro, sí, es bueno tener el fogueo de un jugador joven con otros profesionales que están siendo suplentes, pero de repente las lesiones, el físico, es distinto a la fuerza a un cabro de 17 años con uno de 30 que está siendo suplentes. Entonces, yo creo que acá está difícil el tema de la liga de suplentes, pero estaría, hay que probarlo. ¿Cómo fue la, quién fue la persona que te hizo una donación hace un rato? Nicolás. Nicolás, muchas gracias, porque incentivó hasta que Felipe Alonso hiciera una donación, dice, los cruzados no podemos ser menos. Mira, ¿viste, viste? El chat de San Pieri, güeyón, él está ganando mi chat, güeyón, con donaciones. Esto no puede ser posible. Bueno, el poder adquisitivo es la gente católica. No, pero Felipe Fuente Alba es un hincha de católica esforzado, sacrificado. bien. Yo no dudo eso, que la gente que te pueda ver son esforzados, son sacrificados, güeyón. Debo tener a mucha gente de vecino acá en el bosque, güeyón, porque se escucha a esta gente cuando va a jugar la católica que el bosque y la cisterna son como una muy acomodada. Yo vivo en la cisterna, así que imagino que tu chat, un chat muy esforzado. No como la trupa de güeyones de mi chat que son incapaces de donar. Ya, pues empiecen a donar, pues güeyones. Muevan, muevan la llenera. Sí, pues güeyón. ¿Qué se creen? Los trabas no se pagan solos. Oye, Carlitos Bowen dice que podríamos ser un Quintana más un güeyón de la U al estilo superclásico que hacía el bigotón de Boca y uno de River. Buena idea. Con calma. Con calma. Pueden venir cositas. Con calma. No podemos decir mucho. No podemos decir mucho, pero calma. La NFP obliga a hacer esto si el Consejo de Presidentes son los representantes. Es que si al final es eso. Sí, más que yo creo que se le cae mucho a Milad. Que vale caer para mí por cierto. Sí, no, se puede decir todo lo que quieras de Milad, pero él no es el principal responsable del Consejo de Presidentes. Sí, es verdad. O sea, en Milad y el Consejo de Presidentes es mayormente aún. Claro. O sea, si le vamos a pegar, peguémosle a todos. A Milad le estamos pegando todo. Yo creo que es el peor presidente, pero ¿quién puso ahí a Milad? Milad tampoco puede llegar y hacer hueás. Lo reeligieron. Exacto, hueón, exacto. Mira, pégate un hueón que se llama Vivan los trabas me dona 500 pesos. Vivan los trabas, hueón, no me hueís, hueón, muchas gracias. Vivan los trabas que sacó hueón. Oye, para ir hablando ya del clásico, porque en 15 minutos te tengo que dejar. Vieron el programa Z más rato, así que vamos a estar haciendo la previa ahí. Posible formación de católica, ¿qué se habla? Primero, Ricardo Moraga, gracias por hacerte miembro y para las trabas, pero hueón, basta. Eso, bien, esa, esa es la, los trabas son el futuro, hueón. El otro día me hicieron host acá en Kik, hueón, y un hueón va, el que me hizo host, yo le agradezco y todo, me dice, buena, hueón, no, yo le hago host a él y lo empiezo a ver un rato, un buen de Valpo, me dice, buena Quintana, los trabas son el futuro, me decía, pero hueón, ¿qué es esa frase? No frase mía, pero la encontré increíble. Dios mío, ya, a ver, 3-0 central a VL, qué buena noticia. Pero estoy comprometido. Al día de los futuros argentinos. Sí, pero estoy comprometido con el proyecto, con hablar con Quintana, con la gente de Católica acá, así que, gracias por informarme de lo de central. A ver, a mí me gustaría que juegue Guillier, me tinca que va a seguir jugando Zanahoria, me parecería raro que después de poner... ¿Qué pasó ahí con Guillier, hueón? Decisión técnica, hueón. Fue un tremendo arquero, un proyecto muy interesante, muy rebotero, algunas fallas de Cabros Coven, un poco, le cuesta un poco salir, pero atajador a cagar, hueón, tiene un reflejo, un reflejo bastante bueno. Sí, el partido con la U lo gana él al final con un par de tapadas en el final que son espectaculares, me pareció muy raro, pero me gustaría que ataje Guillier, pero yo creo que va a atajar Zanahoria. Yo creo que, mira, tengo la tincada que va a pasar a jugar con una línea de cinco, dadas las bajas que tiene el equipo, que va a jugar Soto como lateral derecho, va a jugar con tres centrales, con Ampuero, Dani González, no sé si va a ser Cajelmájer o Parot y por izquierda Mena. ¿Cajelmájer ha jugado últimamente o no? ¿Cuántos minutos lleva? Está sumando minutos de a poquito. Ah, ya vale. Después al medio, Pinar está entrenando con normalidad y ante las bajas me parece que va a jugar, Canales, y yo creo que el tercero debería ser el Simbi Cuevas, que estaba suspendido el último partido pero ese no jugó, y arriba Tapia con Sanpedri. Yo creo, yo creo que va a ser algo así el equipo, pasa que todavía no me lo han confirmado, la Católica jugó recién el domingo, ¿cachai? Entonces todavía es muy difícil tener una formación, probablemente ya mañana tengamos un posible once, pero a mí me tinca que va a ser algo así pensando en que el sistema y lo que ha aprobado la Católica durante las últimas semanas no lo ha funcionado, ¿cachai? Independiente que se le ganó Copiapó, pero que también fue un partido que se desvirtuó que Copiapó es más malo que pegarle a la abuela. No, pero ¿cómo pegarle a la abuela, abuelo? Por eso, es muy malo pegarle a la abuela. No, pero a la concha de tu madre, hermano. Sí, pero bueno, en verdad. Epa, y baja, bueno, la de Suki, la de Canales. La de Canales. Ah, perdón, la de Faría, la de Faría. Y parece que Linan Romero que fue titular contra Copiapó y jugó muy bien está con un entero virus que... ¿Te gusta entero? ¿Te han dado entero, no? ¿Entero virus, amigo, entero virus, es un refrío? No, no me ha dado entero virus, no, no, por suerte no. Y que por lo que me comentaba mi chat ayer que también parece que son buenos en medicina, me decían, bueno, esta es una enfermedad que dura entre uno y dos semanas. Así que, puta, no sé si va a estar el venezolano, oye, es muy bueno el venezolano. ¿Tuvo bien? ¿Fue titular el otro día? Le metió el centro a Canales en el gol y no, es muy bueno. Yo creo que es el gran proyecto que tiene Católica hoy día junto con la Min Rosel. Mira Mercado Pago, me dicen, ojo, porque también... tenés donaciones por Mercado Pago, weón. También recibo donaciones por Mercado Pago. Habilítalas, weón. Pero sí, por eso me dicen, mira Mercado Pago, llegó una donación por Mercado Pago de Danke González, espectacular. Y acá no donan ni un weón por la chucha, weón. Qué grande Danke González, weón, los que donen acá en mi chat, de mi chat, por supuesto, para que el chat de Bruno le done a Bruno, los que donen en mi chat, vamos a soltar un trabita, vamos a hacer un sorteo adentro de los que donen. Te va a llenar así. Para que la pienses, para que la pienses, para que la pienses. Nicolás se raja con 500, ya cayeron los primeros. Ah, ya cayeron los primeros. Oye, bueno. 10.500 acá, toma. 1.500. Grande Nico, saluda. Saluda al crack de Quintana, un grande fuckover, dice, bueno, Bruno y Quintana, siempre veo los programas de Todos Somos Mufo y los postpartidos del canal de Quintana. Saluda ya a mi tío Lalo y al de la Unión. Muy bien. Tenemos programas de todo. Tengo programas con gente católica, con gente de la U, con gente de Unión. Tengo un programa con todos los hinchas del fútbol chileno de primera división. Un programa para Colo-Colo y un programa internacional ahí con los chiquillos. Pero eso se llama Show de Gole, amigo. No, no, no. El verdadero y único programa de la previa del fútbol chileno se llama Todos Somos Mufo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en Show de Gole hay güones que están dos horas y nos hablan. En 10 minutos hablan. Acá cada uno tiene su momento. Se va, habla 10 minutos, se va. ¿Está bien? Se va. Y se va, y se va en tu rostro. No, 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 no. Huevo, esos son tus mismos chistes que hacías ya antes, huevo. No vengáis con huevo. Mira, Moisés se raja con dos lucas. Eso. Para, tengo que poner ya la música de la teletona a esta altura. No, pero China es que dice que se viene la traba a todo. Levanta de papi. La traba a todo. Me gusta. Piero Massa se raja con 500 pesos también acá a dos Piero Massa. Una vez sube que un video mío llegó a dos Piero Massa, po, huevo. ¿En serio? Vete, Jix, también se raja con una lucas ataqueándola que haga en el chat, huevo. La puta. Bien, 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 me gusta. Estamos incentivando. Sí, incentivando, sí, a los trabas. La traba a todo. Me gustó esa de la traba a todo, huevo. Me gustó mucho. Mira, pregúntale acá algo más de fútbol. Ok, ok. Volvamos al fútbol. ¿Ves a Guillier como el futuro portero de la selección? Porque yo sí. Para mí, Guillier debería hoy día ser el tercer arquero de la selección. Vale, vale, vale. Si el tercer arquero lo saca y a pasear, ¿cachai? Entonces, mejor que el tercer arquero que vaya a pasear se comienza a fogear con la selección en cuanto a proyectos. Ahora está llevando a Vicente Reyes creo que un poquito mejor. Sí. Pero es muy raro que haya borrado a Arias. No sé, yo creo que Gareca está más perdido, güey. Está muy perdido. Por ahí había un rumor de que algo le pasó a Arias en un tema personal y por eso no lo llama, pero el buen que era tu arquero después de la hueá de Bravo, porque fue arquero con Canadá cuando Bravo se lesiona, en los dos partidos de fecha doble con Argentina y Bolivia, y después sacarlo de la nómina y le era tu capitán, lo sacaste de la nómina. No sé, no se entiende nada. No, no se entiende nada. Francesco Melo dice que no leo preguntas del chat cuando estoy con Quintana. Mentira, lo hemos leído. Pancho Melo. Sí, Pancho Melo. Hermano de mamá. ¿Se sabe de los árbitros del jueves? No tengo idea. La verdad, yo tampoco sé. No todavía no están, parece. Epa, Scum se baja con una sub, perdón, aguanta Scum, gracias por la sub, papito hermoso, te quiero mucho, amigo. Grande Scum. Scum, 53, sub lleva regalado 55 este mes, güey. Oh, qué bien. Pongan like en el live, gente, tengo 184 personas conectadas y no llegamos ni siquiera a los 100 likes. Son unos miserables con los likes. Mínimo 300 likes, mínimo, güey. Por favor, loco, hay 180 personas. Es de la U. Eso, el que no pone like es de la U. Eso, güey. Esto, sacado de la güey. Sí, todavía al menos no veo información sobre los árbitros de manera oficial. Acá, ¿sabes que este programa se podría llamar Acá no somos mitómanos? Acá tenemos estadio. Acá tenemos estadio. Puede ser, puede ser. Güey, tenemos que, yo te dije hace tiempo, saquemos espacio, entendemos que sea quincenal, semanal. Ay, no, es que tengo que salir con tal persona, para no ponerte mal. Ay, no, es que es muy tarde, pero güey. A la gente le gusta esto. Pero dice, ¿qué clase de stream zorra es esto? No es un stream zorra, solo estoy con un zorra. Sí, lo es. Bruno, San Pérez de Colo Colo. Está de blanco. Estoy de blanco con un cafecito. Ah, cafecito, claro, cafecito. Oye, Scum se raja con otra sub, este guay tan enfermo. Muchas gracias, papito lindo, te quiero mucho, amigo. ¿Cuántas llevas? Lleva como 67 suscripciones el último mes. Muy bien. Estamos a primero. Oye, buen rajado, güey. No, bien, acá fuera de huevo, yo no huevo los cabros, pero acá son más rajados que los cabros. Muy bien, los queremos. Bueno, tienen que entender que para nosotros este es nuestro trabajo, entonces. Trabajo, trabajo, te van a decir los hueones. Es trabajo, es trabajo. Trabajo. El que no pone like no tiene trabajo. No, pero. Voy a tu canal, voy a poner like al toque, conchetumare. Apuesto que hay chanchos infiltrados viendo el live, me dice Camilo, que es miembro, pensando que estamos poniéndonos de acuerdo para que nos salgan campeones. Somos los cruzalvos del amor a los tragos, los valores del cruzalvismo, basta. No, no sea tonto, no sea tonto. Yo quiero que gane la Católica el fin de semana, o sea, el jueves, güeyón, por favor. Y bueno, lamentablemente yo creo que no va a ser así. Eso me gusta, me gusta, hagamos el tema, ahora sí el pronóstico de Real, Real. Ayer no me acuerdo qué mierda dije en F Show, se me olvidó porque mi memoria es como la de un pez. Bruno Sampieri, en este caso, periodista, comunicador, relator, hincha de Católica, soldador al arco y degustador de trabas. ¿Cuál piensa que va a ser el resultado de este día, jueves, 20 horas, Estadio Monumental? Yo pienso que Católica... ¡Juégatela! Cobarde. Espero que empatemos. Espero que empatemos el partido. ¡La mufa! ¡Está ahí mufando, güeyón! ¿Pero qué querés que haga, güeyón? Si jugamos horrible, güeyón. Se te hizo decirlo en televisión ayer, güeyón, se te hizo decirlo en televisión, güeyón. Pero si ayer yo tenía que salir en ESPN a defender a la Católica a ultranza. Eso fui a hacer. Fui con un... Fui arriba de un caballo con espada y un escudo como un buen caballero cruzado a defender a mi equipo con lo complicado que era, güeyón. Y ahí, pá, pá, pá. Imagínate lo que defender a la selección chilena hoy por hoy en los debates internacionales, güeyón. En esa, palpico. Gracias, querido, te quiero mucho, amigo. Bueno, yo creo que vamos a empatar. Me encantaría que la Católica gane, por supuesto, el partido que juegue. Mira, la Católica ha tenido muy buenos partidos en defensa y yo apuesto que la Católica tenga un buen partido en defensa y que en una contra, en una transición rápida de defensa-ataque, le queda una pelota a Tapia que defina contra Braian Cortés y después nos colguemos atrás, celebremos laterales, córner, saques de meta, toda la hueá posible y que ganemos el partido. Muy bien, muy bien. si empatan uno a uno, dos a dos, es decir, empate con goles. Salgamos de eso, Sanpedri convierte el jueves. Sanpedri convierte el jueves. Ya, Bruno Sanpedri se la juega, también se la juega Scump 7 acá en el chat que ya lleva como cuatro subos y día o cinco, no tengo idea. Aguante, papito. Yo creo que fue lo que dije ayer, creo que va a ser un 2 a 0 para Colo-Colo y sí, va a ser un 2 a 0 para Colo-Colo, querido. Un gol offside. Espero que no sea así. Un gol offside y un gol con la mano y no me importa nada. Pero los van a anular, por supuesto, como corresponde y van a ser dos más y ahí va a ser el 2 a 0. Es lo que corresponde. A ver, ¿qué dicen los chats? ¿Cómo va a salir el partido? Eso me gustaría leer también, antes de que se tenga que ir Quintana a The Zorra Show. Estación Pedrero, vamos a estar ahora. Gracias a Jix por los 500 pesos a Yami Kenobi que es cruzado, mi mufador cruzado que se raja con una sub. Amigo mío, te quiero mucho. Muy bien. ¿Y cómo va a salir el partido? Chat de Bruno, chat de Quintana. ¿Cuál creen que va a ser el resultado? ¿Quién gana? Díganle a Guadalquica. 10-0. Universidad Católica 2-0, Colo-Colo 3-1, empatan a 2. 10-0. El Colo gana 1-0 con gol de Parot. No me extrañaría, perdón. No sé que tú lo querés mucho, pero... Lo amo. ¿Te cagaron con esa weá en ESPN cuando pusieron ese clip? Yo dije, se lo están cagando Bruno con esta weá. La gente no va a entenderlo, la gente no lo entiende. Deberían haber puesto al final cuando les dije que eran eternos regalones. Ese era el clip. Yo voy a hacer un clip que he extendido. El tema de la Ceremia y todo eso. Todo eso va a ir como clip en mi canal de Instagram. Esa discusión tuvo... Fue al final un descontrol de tirar mierda los últimos 30 segundos al otro. Le tiramos a la U entre nosotros y estoy en un grupo con pelotazos y pelotazos ponían... Ahí también. Tiene uno para Católica, ¿no? Sí, sí. Yo estoy en el del Colo. Entonces colocaba... Weá, está quedando la cagada, se están termiando, pero en buena onda, ¿cachai? Entonces como que gustó mucho esa parte. Triplete San Pedri y perdemos 4 a 3. Me gustó. Colo Colo 1-0, lo firmo al tiro, que gane la Católica pero que salga un campeón la zorra, 0 a 0, 2-1 Católica, 69 a 0 Católica con triplete de Chilene San Pedri, Católica 3, zorritas 2 penales, empate a 1, Colo Colo se da la definición con la Madre y sale campeón, 2 a 0 la Cato, déjeme soñar, penal para el Colo en el minuto 180, 2-0 gana la Cato. ¿180, weón? La Cato gana con gol de Pavés, tiempo adicional hasta que lo gane Colo Colo, Peluca expulsado después de que San Pedri haga el gol. Peluca expulsado, ya, puede ser, así que juega. Yo creo que no sabemos si va a ser titular Falcón Toro. ¿Por qué no? Porque, puta, hay dos versiones, está la versión de que está un poco castigadito, por decirlo así, por la expulsión weona, también por decirlo así, contra el River, y la otra es que el profesor Almirón quiere darle continuidad a la defensa. ¿Qué jugó con River? ¿Qué jugó con Cobresal? ¿Qué es Bimber, Amor y Saldivia? Está ahí con línea de 3 en el fondo. Entonces, hay que ver qué onda. Ahora sí, Colo Colo va, con línea de 4, no sé qué va a pasar. Yo creo que hay con línea de 3. Yo creo que le quería dar continuidad a todos, no más. Sí, tiene sentido. Cuatro buenos defensores, weón, qué puede pasar. Mi querido Bruno, yo te voy a ir dejando, le dejo un saludo muy grande a tu comunidad, por supuesto, a la comunidad PES también, que es mi comunidad. Y cada vez que yo termino una conversación con alguien, es momento para dejar su mensaje para la humanidad y redes sociales, dónde lo ven, dónde hace stream, lo que quiera. Bruno Sampieri en YouTube, ve Sampieri en todas las otras plataformas donde estoy haciendo contenido habitualmente. Te mando un abrazo, amigo querido, siempre un gusto compartir contigo después de tantos años que nos conocemos y que gane el más mejor que espero que sea la Católica el jueves. Es lo único que pido. Ahí vemos si hacemos algo más partido, ya sea los días posteriores, lo que sea, y repetir esto porque por lo menos acá he tenido muy buena aceptación en este chat el tema de la conversación que hemos tenido. A mí también me pueden seguir en Quintana Chile, en todas las redes, hago en vivo todas las noches en Kik, ocho horas, nueve horas habitualmente es lo mínimo que hago para que vengan. Así que la próxima semana va a estar bueno porque vamos a estar en los debates de selecciones con la Cobra, con la Cusneta, con todos los muchachos. Así que chicos, un abrazo a mi querido Bruno, a tu comunidad. Mi querido Bruno, un abrazo a mi querido. Muchas gracias por este tremendo stream. Nos vemos amiguito, que estén muy bien. Chao, chao.